Ok, fecha 14, soporte alterno, tenemos a RMC, Kian y Papicha, ya saben, 12 cuartos, 3 salidas, el beat listo, el beat listo, suéltalo. ¿Qué empieza hermanos? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza Papicha? 5, 3, 2, 14, soporte alterno, no entiendo, ¿cómo estás diciendo que quema? Si después de todo tu mierda no creo que suena, eres de la cantera, pero eres un problema porque siempre la abandona cuando las papas queman, pero no lo entiendes, no brilla, y te digo ¿por qué vienes al mundo de las pesadillas? ¿Рetoceder? ¿no sería tan como villas? No lleves con mariposas en un mundo de colillas, ya lo sabes, tú te desvaneces, lo peor de todo es que te creces, ¿Pero por qué? Si después de que tú pereces Dicen no creen Dios y las perraditas crecen Me van a contar el tierra pero de seguro lo voy a sacar La mariposa siempre vienes a hablar Me parece que compartir a sus labios es el complejo maná Y te vas, me estás diciendo que en la cima Tú quieres ganarme y el estilo te rebobina Que las papas queman pero nunca se imagina Que no importarán las papas sino las manos que cocinan Y yo te voy a decir que dejo aderezo Por eso te voy a demostrar que tú ya estás cagado Otra vez te vas a quedar humillado Eso de matarte en tu casa yo ya estoy acostumbrado Pero cállate y no cantes como estúpido Porque cantando no creas un músico Entonando pero el rambo el único Es como perder cortía pero el cover acústico Así que no me jodas de frente yo voy delante La anterior ganchada que te voy a dar sobre este parlante El público expectante cuando las papas queman El aceite torta picante Así que te digo de frente papicha Que ames del sueño la ficha O también las señas que te enseñan Mientras que el plus te enseño el sueño Te lo jodo bobo todo en su clamen la ficha Ey, mano arriba, mano arriba, tres salidas Mano arriba, mano arriba, mano arriba Eterno, soporte eterno Está bueno tu floro Pero era obvia Que toda tu maldita derrota sería notoria Te dieron tres salidas y no hallaste la victoria Porque con papicha quedaste sin escapatoria Te estoy mirando de grito También soy de tu color Pero no me debilito Porque hablas de que siempre nos juntas a los blanquitos Y por qué mierda sacas ese flow de Puerto Rico Pero estoy en frente que soy tu tío Pues solo me tío por la camisa que desvío Mira ese polo amarillo Igual que la prensa que siempre dice Cuando anda con su cuchillo ¿Qué me estás diciendo de historia? Pero te voy a demostrar que te viene Ivana Gloria Sigo cantando para tener trayectoria Antes que ponerme sad con los temas pa' mi novia Así que no vengas a hablarme de eso Porque yo te voy a demostrar que soy más surtido El que hace temas sad para todo el colectivo Y te voy a dejar cara para que hagas más motivos Y te digo que no hable de eso y te aferra Que este rapero de seguro que viene y se entierra Pensas que me vas a ganar directo en la guerra Y no ganas batalla gritándome como perra Mira lo que me dice de frente entre su gala Hablando de temas se regala Yo prefiero tener esa rima por una amorosa mala A tener rap solo para colegiarlas Así que no jodas por eso que te gané Y no pueden hacer nada conmigo en el RAP Tú me gritas para ser un intimidante Gritón solo está y está ya eres ya le he ganado antes Así que no jodas de frente sobre este rap De nuevo hacen las señas porque quieren confundir Cuando hagan las señas De donde te vi por quererme matar Te olvidaste de vivir Tres salidas Tres salidas Tres soportes eternos Y te la voy a responder porque no eres imposible Puto Con esa mierda es predecible Yo estoy muerto Y morir no es imposible La vida me hizo fuerte La muerte me hizo invencible Me cago en mis compadres Me cago en ti Me cago en tus compadres Me cago en la escena Me cago en los Piscailers En conclusión, me cago en ti y en tu puta madre Pero, ¿qué es eso de mi carita? Pa' pincho una verman ¿Qué por qué gritas? Grito, pero te debato Lo que pasa es que recuerda cuando lo violaba a su padre Ay, 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 que este rapero de escocés Piensas que me va a ganar y solo piensas hasta las doce Se caga en mi madre porque es un tipo pose Me cagaría en la tuya, pero ni tú la conoces No estás hablando de eso y te fallo Vengo rapeando desde antaño Hago temas pa' la colegia, las seis extraños Y bueno, ¿quién? ¿Tu flaca cuántos años tiene? Te voy a explicar que mantiene y sostiene Este viene con toda la cultura Me parece que tú eres como una basura Dele tres pantones más, pa' que al menos clave una Y la madre de la desconocidad, eso la reconocen Y eso es lo que a mí me jode Repite rimas, estás en un engover Eres como la salsa, eres puro cover Así que no jodas por eso que continúas No más que yo fluya No más que destruya No más que destruya Papicha Cágate en mi madre que te limpias con la tuya Así que no jodas por eso que te limpias No quiero más de lo que dice mi estima ¿Quién quería que me bajes cuando vengo en la tarima? Yo me subo más alto cuando está mi autoestima ¡Tiempo! ¡Vamos! Ok, decisión del jurado Jurado listo A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Replicable ¿Una réplica entre Kian y yo? Sí ¿Entre Kian y yo, Pedro? Sí es ¿Quién votó por RMC? Yo también tengo voto La réplica entre los tres, yo también tengo voto Vaya, entonces réplica entre los tres No arrepentí 4 por 4, 3, 10 Y se guían en 3, 2, soporte a que no Que me decía este idiota en el modo experto Pero me decía que tenía puerto Que tú tengas cuchillo en una parte de tu cuerpo Uno lo tiene en la mano, otro se le frustran dentro Y aparece el Vidal diciendo que la vida es injusta Te quita lo que quieres y te deja lo que gusta Y sin tener razón que la vida es injusta Te presenta la muerte incluso si no la buscas Hablas de la muerte, bandido Te voy a explicar a ti y a tu querido amigo El cielo tiene algo pendiente conmigo Los ángeles cayeron para caminar conmigo Yo soy un ángel caído Otros son satanás mientras que me apodan Kinox Diferentes cosas de lo que yo rimo Mientras que te caes yo solo me autoestimo Obviamente que este rap viene con la soleza Que piensa que me va a ganar y parto su cabeza Los ángeles caminan, dice la princesa Los ángeles caminan para ver cómo te tropiezas No le abres un tácito de esconder oraciones No construyes nada si te sobren locaciones Y no me ganarás a si te compre votaciones Porque te haré llorar, me llaman rompecorazones Me llaman rompecorazones Cuando este la resaca y solo hacen los turrones Hablando de eso, cortame tú la cabeza Porque tú no piensas, no te cabe esa Ya es como me estás diciendo que viene con todo el letido que viene Te mata, tú quieres meter con toda la misma que seguramente que viene y te jala Este rapero rompecorazones, pana Yo soy como Shawn Michael, patada pa' tu quijada Sí, entonces patea huevón Y después no te corras como un pinche marincón Quise cortarte la cabeza, pero lo siento Tus dudas pesan mucho más que todo tu talento Es solo para equilibrar toda la balanza Cuando no hay pensamiento se pone la confianza Me hablan de luchadores con esa gran confianza Parece tu hecho, solo para enganza Solo para enganza, pero de seguro pega más bro Quieres ganarme bien en la competición Sigue gritando de que eres maricón Vamos, sígueles gritando hasta que te den la razón No, me darán la razón ¿Y qué tienes si yo fuese maricón? Aunque alguien de acá fuese maricón Su puta consensual no lo pone en tu condición Pero lo que tú eres ni siquiera tiene nombre Y hablando de la sexualidad no te corresponde Así que mujer, porta el topten Que tú no eres maricón, eres poco hombre Mano arriba, mano arriba En tres, dos, soporta ¿Qué me dices? Que maniga viene la cultura Pensa que me gana, pero esta es la basura Es un poco hombre y tú eres la ternura Teniendo muchas mujeres no te quiere ninguna Voy a responder algo, partner No entiendes nada y tú eres el culpable Yo no soy poco hombre, mucho menos maleante Con este par de huevos saqué a mi madre adelante Tiempo, corte las palmas Ok, decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Kian, pasa Kian Son dos réplicas Sí, réplica entre Kian y Popin Sí, réplica entre Kian y Popin Dos por dos, seis salidas Empieza Un, tres, dos, soporta Mirarás mis manos y quedarás quebrado Pues oye dos tijeras y quedas descuantizado Yo miro a tus manos, pero clavada insisto Que no te doy clavada, tienes las manos de Cristo Pero es así, ¿por qué no brillas? Y hoy me matan Freddy, porque te mato en tu pesadilla ¿No entendiste lo que dice este gojudo? Si es que mi mente no brilla por el pensamiento oscuro No lo entiendo, ese es tu ego ¿Te trabas por tu talento o por tu falta de huevos? Yo no me trabo, pero tú sí la cagaste Papicha, es por tu papi chancado te quedaste Esa la dijeron muchas veces Me cagué encima tuyo Oye, ¿qué les parece? A ver, ¿no crees compadre? Cágate de nuevo, ya te recartorea tu nabre Te lo repito compadre, como dije Que me cago en ti, también en tu puta madre A ver, digo Yo también me cago en la señora que tiene tu apellido No te creas brillante, mongón Las estrellas solo brillan cuando se oculta el sol Última Pero me siento en mi casa cuando yo apago el sol Creo energía del Guásar Tiempo Ya, permanece Ok, decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4 por 4, 3 salidas Temática, temática Libre, libre Falco, falco Falco Cristóbal Temática, zapatillas Zapatillas, temática zapatillas 3 salidas, 4 por 4 Ok, soporte Todavía, todavía no reírse Te maten a zapatillas, ¿verdad? Zapatillas Empieza Empieza aquí a Con la mano para arriba Todo por fuerte con la mano para arriba Sale aquí a El tema O, soporte Rompo tu pluma con el estilo libre Por eso te abruman Porque yo soy increíble No más que luego suba Porque ya es predecible Te crees solo un puma Con la corrida de tigre Ya, ya no entiendes adelante Si yo soy un puma Es porque trago al participante Él quiere ganar Para sentirse portante La huella está grande Pa' tampoco caminarte Ya, ya ¿Qué me dicen? Despreta y lo sientes ¿Qué entendiste? Mi mente no te mientes Mi sentimiento viene pegando al 20 No ves que tú eres zapatillas Hace tanto Y hace tanto permanente Te trabaste, maricón Mira este retazo En la improvisación Tú estarías escaso Porque te despedazo Y después te hago caso Lo que no es que la debida Solo es seguir mis pasos Ahora, dígame ¿Quién gana en la persona? Me pongo tu paserro Y el también Chacalón contra Mahoma Así que no jodas Por eso estás de broma Te gano entre la luna Y en el dana de mi lona Y si tiene una Nike Una puma Última ¿Qué me importa? Eso le contaba Si va un colectivo Con la pincha estaba rara Gabraban los colectivos Con la taba de calzadas ¡Tiempo! Fuerte las palmas Ok, decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Guían hermanos Fuerte las palmas Para Papicha